No podemos parar, seguimos adelante en esta búsqueda del oyente más progre de Radio con Voz y ya estamos en comunicación con un querido oyente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Diego. Sebastián. Hola, Cebu. ¿Cómo te va, viejo? Bien, bien. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una empresa que vende filtros. Muy bien. ¿Qué edad tenés, Cebu? 42. Excelente. ¿Hinchade? Lanús. Muy bien. ¿Zona Sur? Sí, ahora vivo en Zona Norte, pero soy de Lanús. Está bien, pero tu corazón está allí, ubicado en esa zona. Por supuesto. Excelente. Cebu, querido, ¿estás dispuesto a dejar todo para transformarte en el oyente más progre de Radio con Voz? Dale, vamos a intentarlo. Vamos con todo, nene. Adelante. Arranquemos con la número uno. En las vacaciones de invierno, un amigo le pide que lleve a su hijo a ver a Los Raviolis. Usted, ah, va con gusto. Es una banda muy progre. Además, aprovecha. Y en el tema que dice, el bombero voluntario no tiene salario para sacar una bandera roja con un martillo y una voz y pedir a todos los nenes que canten la Internacional. Lindo momento. Ve, va con gusto a comer raviolis con el hijo de su amigo. Eso sí, que él se pague su parte. Ce, lleva al hijo de su amigo y también a Blanquita, la perra de la división de narcóticos. Estos raviolis están rellenos de falopa. A, B o C. Es muy bueno. Vamos con la A. La A, perfecto. Va con gusto. Es una banda muy progre. Dos, está solo en su casa con un eamigue de su mismo sexo. Este le dice que le gustaría experimentar. Usted, A. Primero deja las cosas claras. Chequea cuatro veces que haya consentimiento. Habla durante 30 minutos sobre la responsabilidad sexoafectiva. Y luego se entran mutuamente como vegano a semilla de chía. Ve, le dice que todo bien, pero que no tiene un laboratorio para hacer experimentos. Que de última le escriba Fabricio Ballarini. C. Le dice que sí para engañarlo. Lo ata, saca su libro de exorcismos, pinta un círculo rojo con sangre de un becerro alrededor y receta las palabras mágicas. Sal de ahí, demonio, lesbiano, te odio. A, B o C. No, le puedo tocarle pierne. Voy por la A. La A, sí. Perfecto. Con esa pregunta. Mientras haya consentimiento, adelante, amigo. Tres. Un amigo le dice que engañó a su pareja y que está pensando en gostearla. Usted. A. Le dice que tiene que tener responsabilidad afectiva. Si quiere una pareja abierta, usted puede explicarle cómo hacen con María, Juana, Felipe, Marcelo y el sireno Ariel. B. Si gostear es apoyar a alguien mientras hace un florero en cerámica, está de acuerdo. Si es otra cosa, no lo entiende. Entonces está en contra. C. 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 Lo aplaude. Pone, somos los pilotos a todo volumen y empieza a señalar a mujeres que pasan por su lado al grito de esa guerevija. Esa también guerevija. Ofertón. Vamos por la C. Dos por uno en vija. Muy bien. Le gustó la C. Le gustó la C. Muy bien. Cuatro. Otro amigo le comenta que desde que empezó a hacer yoga se siente mucho mejor y le invita a una clase. Usted. A. Va con gusto. Al fin va a encontrar un grupo para organizar asados veganos. B. Va a una clase a ver qué onda. Eso siempre quito hacer el saludo al sol o la técnica del estiramiento para autobesarse muñeco o lenguetearse la babosa. ¿Cómo? La B. La B. Ya está. No sigas más. Voy por la B. C. Rápidamente se escapa. Usted siempre sopechó que su ex amigo tenía devoción por la venosa. A, B o C. B. Muy bien. La cantidad de metáforas que están empleando para denominar a los miembros sexuales. Sí. La verdad que sí. Yo estoy tomando nota, eh. Tome nota, Galus. Una fuente inagotable de metáforas para hablar de la vagina o el pene. Hay que decirlo porque en algún momento hay que volver a las bases. Sí, pero parece que no quieren. Quieren evitar decir vagina o pene. A las niñas hay que enseñarles. Claro que sí. Cinco. En una juntada con sus amigos del primario, Ricardito. En una juntada con sus amigos del primario, Ricardito comunica que decidió transicionar al género no binario. Usted. A. Le da una soguinaldo para que se pueda comprar ropa canchera sin género. B. Se pone en contacto por él, pero cuando llega a su casa, su pareja le explica que no binario no significa que dejó el alcohol. C. Desde ahora decide llamarlo la cosa o el coso según pinte. A, B o C. 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 Muy bien. Seis. Una amiga le cuenta que está muy mal económicamente. Usted. A. No solo le dona todo su sueldo, sino que también organiza una colecta solidaria con Juan Carr para juntar ropa abrigada para el invierno. B. Le dice. Uy, qué bajón. Clava la mirada en piso y empieza a silbar haciéndose el distraído. C. Lo van a sacar iniciosamente y le dice al oído. Todo lo que necesitas para hacer plata está en vos, mientras le aprieta un riñón. A, B o C. Y dependiendo el momento del mes podría ser la B. Perfecto, señor. Vamos con la última. Siete. Una amiga le presenta a su nueva pareja que resulta ser una persona de estatura baja. Usted. A. No se imbute en lo más mínimo. Lo importante es el tamaño del corazón, no de las patitas. B. Lo saluda normalmente y se contiene de preguntarle por Blancanieves, de cantarle qué te trae el petizo o de levantarlo al grito de upa, upa, upa el enano. Es una crianza. C. Le apoya un vaso arriba de la cabeza y felicita a su amigo por comprarse un Funko Pop. Mirá, como yo soy petizo le daría un pico también, pero vamos por la A. La A, entonces. Full, full, la A. ¿Qué pasa, profe? Me acordé de los Funko Pop de mí. ¿Qué? ¿Cómo, profe? Que me acordé de los Funko de mis hijos y... Sí. Y bueno, no sé. ¿Se emocionó? Sí, me emocionó. Se emocionó por el acorde de los Rafelices, Galuz. Es hermoso. Clásico del profe. Eso sí. Acordáselo, Rafelí, es hermoso. ¿Producción? Mayoría que A, pero ahí nomás de C. Sí. Ahí nomás. Vamos a regla en las dos, porque es un mashup entre A y C. Ah, Progre, usted es capaz de entregar su vida por ser políticamente correcto. Tiene la colección completa de libros de 7K, un póster eterno firmado por él mismo. Felicitaciones, usted es el oyente de Radio con vos, pero como estuvo ahí nomás de Pregúntase, hay que leérselo también. Usted es un cero horrendo, ya no importa si es Progre o no, vaya a escuchar a Nelson Castro, por favor, está al aire a esta misma hora en Radio Río Adavia. Si no, también le ofrecemos a Diego Leuco en Mitre, que también está a esta hora, se va a sentir mucho mejor consigo mismo. Por favor, no nos escuche más, que nos baja el progremómetro. Cebu, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Adelante, viejo. Sigue adelante con esta confusión. Con esta confusión total. Gracias, Ceba. Chau, amigo. Cuídate. Chau, chau. Saludos. Mejor país del mundo. Una montaña rusa de cotizaciones.